Bueno, a propósito de la política internacional, hay un aspecto que nos liga, nos relaciona, porque durante años, décadas, hemos tenido la lectura cejada, intencionada, de que los atentados, tanto en la AMIA como en la Embajada, fueron responsabilidad del gobierno iraní. Resulta que en la semana que pasó, un informe de la Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, publicado por un medio de comunicación en los Estados Unidos, dice que ese sesgo de interpretación no es adecuado porque no hay prueba contundente que ligue al gobierno iraní con los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Pero sí que debió haberse seguido la pista siria ligada con un grupo terrorista denominado Hezbollah. Bueno, pero recordemos que durante años siempre se puso la mirada al gobierno iraní. Y de hecho, en el último gobierno del macrismo, se profundizó la acusación contra Cristina Fernández, el que fuera su representante en relaciones internacionales, Timerman, y se los hizo corresponsables de proteger a los iraníes. ¿Y ahora? Bueno, para ayudarnos a entender, le vamos a preguntar a Pablo Hueve si es para creer esta versión de los Estados Unidos también, ¿no? Porque todas las interpretaciones terminan teniendo una lectura de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. Yo les contaba recién que los Estados Unidos ahora se acercan a Irán por razones energéticas. Pablo, con Nicolás Chetán te saludamos. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Mi saludo a la producción, al Control Central y a toda nuestra audiencia. Bien, gracias, Pablo. El único que cuando entrevistamos saluda al Control Central. Así que agradecido al Control Central que levanta las manos visiblemente emocionado. Bueno, Pablo, ¿hay que creer esto? ¿Hay que creer lo anterior? ¿Estamos sometidos siempre a lógicas de interpretación que nos superan? Sobre el tema de AMIA y el tema de la Embajada, siempre sostuve una posición que no fue precisamente la posición que desde el menemismo, impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se pretendió generar. Voy a tratar de ser lo más sintético, sé que los tiempos en radio son complicados. Cuando se producen los dos atentados en Argentina, pero muy particularmente el de la AMIA, el entonces ministro del Interior y futuro vicepresidente, Carlos Rucauf, estaba en Estados Unidos. 15 minutos después del atentado, Carlos Rucauf dijo desde Estados Unidos que no cabía duda, esa fue su frase, de que estaba a la mano de la República Islámica de Irán detrás de todo esto. 15 minutos después, cuando todavía no habían llegado los equipos de salvamento a la calle Pastor. ¿Qué pasaba en ese momento? Recordemos que era presidente Bill Clinton. Bill Clinton estaba buscando cualquier argumento para justificar un ataque a Irán, y qué mejor que un país del tercer mundo, un país que no tuviese vínculos con esa región, diera la idea de que Irán era un país gobernado por terroristas. En ese momento estaba el presidente Ali Akbar Hashemi, un hombre moderado, un hombre liberal en el sentido económico, un hombre que abrió la economía iraní, había muerto hacía pocos años Khomeini, estaba en ese momento como líder supremo Ali Khamenei, que estaba recién creciéndose, había muchas internas dentro del poder religioso iraní, era muy cuestionado Khamenei, y en ese momento también el endeble gobierno de Israel, se acababan de firmar los acuerdos de Oslo, pero la derecha israelí atacaba fuertemente al entonces primer ministro, ya habían matado a Rabin, estaba Ximón Pérez, por lo tanto era el momento ideal para tumbar a un gobierno de izquierda en Israel, para justificar un gobierno de derecha y para atacar a Irán. En ese momento, tanto el entonces juez Galeano, como el equipo de fiscales, yo sé que puede sonar muy feo, me hago cargo yo, Guillermo, no lo voy a responsabilizar a usted de hablar mal de un muerto, pero tanto Nisman, que formó parte del equipo de los fiscales Barbaquia y Amon Mullen, se equivocan de punta a punta. Ellos apuntan. ¿A Irán qué decían ellos? Yo tengo la acusación, acá lo tengo precisamente a la acusación de Nisman. Ellos dicen, en una reunión en 1993 en la ciudad de Mashada, en una reunión de gabinete, el entonces presidente Ali Akbar Hashem Ratzon Yani, junto con el entonces jefe de Gaspasgaram, Ali Rayayi, junto con el entonces embajador en Argentina, Ali Soleimán Pur, y fundamentalmente el ex agregado cultural en Argentina, Mosem Rapani, acordaron castigar a la Argentina porque se había dejado de lado el convenio firmado durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín para venderles agua pesada. Quiero decir que nunca se les entregó agua pesada, por lo tanto, nunca se cumplió con ese acuerdo. Entonces se utilizó al movimiento shiita libanés, para que uno de sus combatientes viniera a la Argentina a través de Ciudad del Este, parara en la embajada de Irán, se utilizara una trafic comprada al reducidor de autos robados, Carlos Tenyeldín, se cargara una bomba que entró por la valija diplomática iraní y se detonó enfrente a la AMIA. Guillermo, he leído absolutamente todo lo que se publicó sobre la AMIA. Siguiendo a Pedro Brieger y siguiendo a Gabriel Levinas, Gabriel Levinas se puede decir cualquier cosa menos que sea disnerista. Gabriel Levinas es hijo de uno de los fundadores de la AMIA. Yo le puedo decir a usted, junto con Salinas, junto con Pablo Dugan, que la trafic famosa no existió jamás. Yo sigo todos los atentados en el Oriente Medio. Sigo las características de Jihad, de Al-Fatah, de Jizbollah, de cada uno de los movimientos de Hamas. Y cuando usted usa un coche bomba, Guillermo, el coche bomba queda estampado contra el piso, abierto como una lata de sardinas. ¿Sabe lo único que hay de esa famosa trafic? Hay un elástico delantero, hay un elástico trasero corto, de una trafic corta, hay un faro de un Renault 12 y lo único que hay entero, llamativamente, porque apareció seis días después, es un bloque de motor impecable. Todo esto nos da la pauta de que la famosa pista iraní fue puesta deliberadamente, presionada por el gobierno de los Estados Unidos y que inclusive había serias diferencias dentro del gobierno de Israel. Porque tanto AMIA como Daya discrepaban con la investigación que en ese momento llevó adelante el Mossad y el FBI en la República Argentina. Pero Pablo, perdón, perdón Pablo, pero la DAIA hasta ayer no más siguió alimentando la pista iraní. Por supuesto, por supuesto, pero ellos en todo momento sostenían que no era esa la línea exacta de investigación. ¿Cuál sería teóricamente la línea de investigación? Acá hay que buscar algún incumplimiento del Estado argentino y el Estado argentino en ese momento tenía la campaña electoral de 1989 pagada por el gobierno de Sitia. Hafez el-Assad había logrado arrancar de Carlos Menem tres compromisos. El primero de ellos nombrar a alguien de confianza de Hafez el-Assad en algún puesto donde el cual se pudiera lavar dinero para que Monser Alcázar, traficante de armas, pudiese limpiar un monto determinado para llevar armas a determinados grupos islamistas de Oriente Medio. Eso lo cumple Carlos Menem porque pone en la aduana a Ibrahim, que era en ese momento su concuñado y que no sabía hablar castellano. Fue denunciado por Página 12 en un titular un domingo que se llamaba Pasaporte Express y denuncian cómo el gobierno argentino le dio un pasaporte argentino a alguien que no sabía ni hablar castellano y que estaba en la aduana. Eso fue advertido por George Bush padre que era presidente de Estados Unidos y le advirtió a Menem que no siguiera por esa línea. Carlos Menem da vuelta en el aire y se alinea con la política exterior de Estados Unidos y Israel. A partir de ese momento Hafsiz el-Assad monta en cólera y amenaza al gobierno de Carlos Menem. ¿Qué pistas deberíamos seguir entonces? Primero, hay un hombre que se llama Munir Menem, se llamaba, murió, hermano de Carlos Saúl Menem. Munir Menem tenía sólidos vínculos con Nassib Habib. Nassib Habib era un empresario sirio, dueño de una empresa constructora que se llamaba Santa Rita y que además tenía bolquetes. Esa empresa constructora tenía autorización de fabricaciones militares para adquirir explosivos. ¿Por qué? Porque era subcontratista de una empresa que estaba construyendo un dique en La Pampa. En noviembre de 1993 Santa Rita Construcciones compra 450 kilos de Amonal en fabricaciones militares. Nunca pudieron justificar la salida de la Amonal porque no se utilizó en La Pampa. Sin embargo, Guillermo, Nicolás, cuando nosotros analizamos lo que sí se puede probar de la AMIA es que los pilares que quedan en la AMIA están orientados hacia afuera y no hacia adentro. Por lo tanto, no puede haber habido coche bomba afuera porque los pilares estarían orientados hacia adentro. Segundo, si hubiera habido coche bomba, los dos edificios de al lado estarían destruidos. Sin embargo, los dos edificios del lado tienen daños menores pero el edificio del frente de la AMIA tiene daños hasta el piso cuarto. Con lo cual, podemos pensar que hubo una bomba dentro de la AMIA dentro de las bolsas que aparentemente eran de arena pero que tenían el amoral y que el hall de entrada de la AMIA aparece como una tobera que daña al edificio del frente. Tercero, ¿cómo explota? Minutos antes, dos minutos y medio antes de la explosión, un camión boiquete de Naciba Habib que previamente había entrado en un terreno baldío de Munir Menem y que le había encargado presumiblemente una bomba dentro del boiquete. Ese boiquete es dejado exactamente frente a la puerta de la AMIA cosa que no se podía hacer. Pero la policía federal no estaba. Estaba en el Renault 18 que no funcionaba y los policías se habían ido a la esquina. Dejan el boiquete, explota la bomba del boiquete y por simpatía explotan los 450 kilos de Amonai que están dentro del edificio. Habló. Por lo tanto, sí, todo nos lleva a la pista siria. Sí, sí. Pero políticamente nunca el gobierno argentino se apartó del pedido de Estados Unidos. Digo lo último, Clinton, cuando cambia la actitud del movimiento al-Qaeda que dejan de atacar a los shiitas y comienzan a atacar a objetivos norteamericanos, Clinton cambia de política exterior y entonces ahora Irán pasa a ser potencialmente un aliado porque Irán también era enemigo de al-Qaeda y a partir de ahí la posición argentina queda sin sustento. Pregunto respecto de la actuación del fiscal Nisma que se señaló, se sindicó que lo mandaron a matar supuestamente porque estaba profundizando la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno con la pista iraní. ¿Qué investigó? Por favor, Guillermo, yo soy profesor de Derecho Penal. Guillermo, para el delito de traición a la patria, yo lamento profundamente tener que decir esto. Yo no puedo entender que un fiscal, alguien que históricamente debe conocer Derecho Penal, no sabe cuál es la figura de traición a la patria. Traición a la patria es tomar las armas contra la nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro. El acuerdo con Irán, que yo creo que era diplomática y políticamente equivocado porque le estábamos dando a los iraníes la posibilidad de jugar de locales mandando al Poder Judicial argentino a tomar declaraciones allá. Pero, ¿dónde está la traición a la patria? Primero, en todo caso, la traición a la patria es del Congreso que aprobó el acuerdo. Segundo, el acuerdo no entró en vigor jamás porque la Majlis o Parlamento y también no lo aprobó nunca. Por lo tanto, ese acuerdo jamás tuvo comienzo de ejecución. Y tercero, ¿dónde estaba la situación de guerra para que se diera el delito penal de traición a la patria? En Isman, creo que, yo insisto, hay que leer el libro de Pablo Dugan quien mató a Isman y ahí queda absolutamente claro lo que dice la última página del libro de Pablo Dugan. El que mató a Isman se llama Isman. Lamentablemente, tenemos que decir esto, Isman estaba por quedar afuera de la fiscalía porque, precisamente, no había podido justificar los enormes gastos que había derogado al equipo de la fiscalía para investigar supuestamente la causa AMIA sin haber avances. No había habido avances en casi 10 años y el dinero que tenía esa fiscalía especial era muchísimo. ¿A quién no se investigó la pista siria? La pista iraní no iba a llegar a buen puerto jamás, Guillermo, porque Irán es cierto que tiene vínculos con Hezbollah pero el vínculo directo de Hezbollah lo tiene Siria, no Irán. Irán lo que hace es darle armas y darle dinero pero políticamente quien maneja Hezbollah es el gobierno de Siria. Sin embargo Argentina jamás investigó esa línea. Por último, la información del Mossad solamente la conocemos a través del New York Times. Ayer estaba leyendo declaraciones de alguien del gobierno iraní donde decía que esa es una información interna del gobierno iraní, del gobierno israelí. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que es una línea de investigación de la derecha israelí y la derecha israelí va a salir hasta último momento buscando algún argumento. En este caso puntual, ¿cómo será que la propia derecha israelí que necesita argumentos para atacar a Irán llega a la conclusión de que políticamente la República Islámica de Irán no está vinculada con el atentado? Bueno, qué endebles que somos en la instalación de líneas de investigación o desinstalarla muy lejos de la verdad que nosotros podamos reconstruir. Siempre dependemos de las interpretaciones ajenas, Pablo. Yo insisto con algo y sé que muchos se pueden molestar por lo que voy a decir pero a mi edad afortunadamente ya no me interesa lo que pueda pensar tal o cual. Nosotros no tenemos un poder judicial serio independiente mientras tengamos un poder judicial que se mueva de acuerdo a intereses externos que no tenga autonomía que no tenga formación porque nosotros no tenemos lamentablemente un poder judicial con capacidad de investigarlo hemos visto en Río Cuarto Guillermo no nos vayamos a la niña si 15 años después no sabemos quién mató a Nora Dalmaso aquí en algún momento alguien va a tener que plantear que no podemos seguir con una monarquía dentro de uno de los tres poderes del Estado y en algún momento tendremos que pensar que república significa democracia en los tres poderes del Estado y alguna vez tendremos que plantear que los jueces no pueden estar eternamente en sus cargos y que la democracia tiene que llegar al poder judicial yo quiero tener el derecho de votar a fiscales y jueces Es interesante la discusión porque además hay muchos sectores políticos que defienden el estatus quo del poder judicial acabamos de entrevistar esta mañana a Francisco Fortuna el titular de la legislatura el bloque oficialista en la legislatura que tiene amplia mayoría dijo que no es inconveniente meter basa o injerencia de un poder sobre otro y cómo se lo reforma entonces al poder judicial el periodismo cordobés es lo más parecido al partido demócrata de la década del 30 del siglo pasado yo creo que con el agudo respeto al señor gobernador Schiaretti al fallecido gobernador de la Sota creo que son más parecidos a Julito Roca que a Luis San Martín Pablo Pablo muchísimas gracias por este contacto muy amable y por ayudarnos a entender lo que sesgadamente hemos durante décadas repetido repetido y repetido y generalmente posiciones como la suya o la de algunos periodistas Tony Coleman o Pablo Dugan que defendieron otra lógica de interpretación siempre fue resistida de hecho cuando lo vemos a Waldo Wolf o a Mario Negri a Patricia Bullrich impulsar con tanta fruición la interpretación fueron los iraníes fueron los iraníes y ahora bueno lo que pasa es que yo no sé Patricia Bullrich en qué momento del día puede haber dicho eso lo más normal o tal vez habría que que ver en qué momento Patricia Bullrich está en condiciones de opinar e inclusive si Patricia Bullrich sabe dónde queda Irán pero bueno de las otras personas Wolf Iglesias Negri a mí me gusta hablar de gente seria por lo tanto prefiero no opinar de ellas gracias Pablo muy amable a ustedes muy buenos días el analista internacional docente universitario especialista en relaciones internacionales el doctor Pablo Hueve en la mañana así son las cosas así son las cosas